A continuación vamos a ver unos circuitos con bobinas acopladas magnéticamente y transformadores ideales. Después de los ejemplos veremos el problema que tiene la numeración 6-10 en la primera edición del libro de problemas de fundamentos de la electrotecnia, que hoy pasó a ser el 6-16 en la segunda edición de enero de 2019. El problema es escribir las ecuaciones correspondientes al análisis por mallas del circuito de la figura que se encuentra en régimen estacionario sinusoidal. Tenemos dos fuentes y dos bobinas que están acopladas magnéticamente. Nos dan su coeficiente de inducción mutua y los coeficientes de autoinducción 1 y 2. Para ayudarnos a escribir las ecuaciones de malla dibujaremos las referencias del fasor de la corriente por cada bobina acoplada y el fasor de la tensión inducida por su acoplamiento magnético en la otra bobina. El sentido de la referencia de tensión es el mismo que el de la intensidad que lo genera respecto a los terminales marcados y para pasar de la corriente de una bobina a la tensión que induce la otra bobina hay que multiplicar dicha intensidad por la impedancia mutua en vez de por el coeficiente de autoinducción. Bien, pues tenemos este circuito que está en el dominio temporal y al calcular sus impedancias operacionales aquí aparecerá L1 por D, L2 por D y M por D. Y al sustituir la D por J omega obtendremos el circuito en el dominio fasorial donde hemos sustituido las fuentes de tensión por sus fasores. Para esto, tanto la fuente 1 como la fuente 2 tienen que ser fuentes sinusoidales que pulsan a la misma frecuencia. Primero extraveciaremos las corrientes de circulación de la malla. Esta sería la I1 y la segunda corriente I2. Con las impedancias complejas, tanto las propias como las mutuas. Seguiremos razonando con los terminales marcados para obtener el sentido de la intensidad de las corrientes de malla que inducen debido al acoplamiento magnético. Debido a la corriente I1 que entra por el terminal marcado y sale por el terminal sin marca, tenemos una tensión convencional debido a la autoinducción que es J omega L1 por I1, pero a su vez produce en la otra bobina la misma caída de tensión cambiando el coeficiente de autoinducción L1 por M y tanto la caída de tensión original como la que crea en la otra bobina, ambas dos van del terminal que tiene la marca, terminal equivalente al no equivalente. En la otra bobina tenemos que la intensidad baja yendo del terminal no equivalente o sin marca al terminal marcado. En ese sentido, tenemos la caída de tensión convencional debido al coeficiente de autoinducción 2, que es J omega L2 por I2. En la otra bobina ponemos también una referencia de tensión que va al igual que la que la origina, desde el terminal no equivalente al equivalente o desde el no marcado al marcado, desde el no equivalente al equivalente y cambiamos el coeficiente de autoinducción 2 por el coeficiente M. Y el resto de los terminales o de las impedancias tendrán su caída de tensión convencional, que aquí las ponemos un poco para que quede más claro, pero que en un caso más general pues no las pondríamos para simplificar un poquito todo este lío de flechas que tenemos. También he puesto las referencias implícitas de las fuentes y vemos como las variaciones de la corriente 2 crean el término debido al acoplamiento J omega M I2. Esta corriente I2 crea esta caída de tensión y la corriente I1 crea en la otra bobina acoplada esta otra caída de tensión. Aplicaremos la segunda ley de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas definidas por las mallas considerando las referencias de tensión en las bobinas. En la primera malla empezaremos en el punto A y recorreremos la malla en el sentido de circulación hasta llegar otra vez al punto A. Empezamos, anotamos J omega L1 por I1, aquí a continuación anotamos J omega M I2 en el sentido contrario del de circulación, por tanto, signo contrario. Y marco ese término porque es el término del acoplamiento que es siempre el más conflictivo o el que da lugar a mayor confusión. Luego, en la resistencia R1 tendría dos componentes, la debida a la intensidad I1, la corriente que estoy considerando, que será positiva, y la debida a la otra intensidad de la rama común que va en sentido contrario. Luego, anotamos el término de la resistencia R2 y por último la fuente. Como estamos anotando caídas de tensión, igualando a cero, pues la caída de tensión en la fuente es contraria al sentido de circulación que estoy llevando, por tanto, va con signo contrario. Y llegamos ya al punto de partida A e igualamos a cero. En la malla 2 empezaremos en el punto B y también circularemos en sentido horario hasta llegar otra vez al punto B. Bien, empezamos. La primera fuente tiene una caída de tensión en sentido opuesto al que yo estoy moviéndome, en sentido o signo contrario. Luego añadimos el término de la autoinducción 2, que es positivo. Añadimos el término debido al acoplamiento que va en sentido contrario al de circulación, signo contrario. Recuadramos el término debido a la inducción mutua, porque es el también conflictivo. Luego añadimos la caída de tensión debido a la resistencia 3 y a la resistencia 1, donde tenemos la contribución de la corriente que estamos considerando, que, como siempre, como es costumbre, irá con signo positivo. Y la otra contribución en la rama común, que va en sentido contrario, la anotamos con signo contrario. Llegamos al punto de partida B y, por tanto, igualamos a cero. Tengan cuidado que las fuentes, las hemos anotado, junto al resto de las caídas de tensión, entonces hemos anotado la fuente con el criterio de signos de caídas de tensión. Si las ponemos al otro lado de la igualdad, pues el signo, por supuesto, tiene que cambiar, tiene que ser el opuesto. Ahora, a continuación, vamos a ver el problema que en la primera edición del libro de problemas apareció con la numeración 610 y en la segunda edición es la numeración 616. Dice, el circuito de la figura se encuentra en el régimen estacionario sinusoidal. Si la tensión a la derecha es 10, argumento cero, voltios, hallar la tensión a la izquierda, la tensión de la fuente que alimenta el circuito. Y me piden también esta intensidad. Bueno, en la primera edición este término, o este término equivalente, aparecía mal. Y el ejercicio lo resolveré con el término equivalente en la posición inferior derecha. Estas son unas bobinas acopladas porque tenemos aquí unas impedancias debido al término de la autoinducción y también una impedancia debido a la inducción mutua. Entonces, si me diera el número de vueltas o relación de transformación sería un transformador, pero también me habrían puesto aquí las dos rayitas para indicarme que esto es un transformador. Y como me dan impedancias, impedancias mutuas, pues esto es una bobina acoplada, o un par de bobinas acopladas. El dominio ya está en dominio fasorial, no lo tengo que transformar del dominio del tiempo al dominio fasorial. Y en principio tendría esas cuatro mallas. Bueno, si nos fijamos, aquí tenemos una resistencia en paralelo con una bobina y podemos hallar su impedancia equivalente. Y de esa manera, pues tendríamos una malla menos. Incluso podríamos anular esta malla de aquí por estar en paralelo con una fuente de tensión. Lo único que luego tendríamos que hallar es el valor de I1. Bueno, pues las transformaciones que queramos podemos hacerlas. Cuanto más transformemos, luego tendremos que volver atrás con mayor número de pasos para obtener el valor final de la tensión y la corriente a la izquierda. Estas ramas de 10 en paralelo con J10 se transforman en 5 más J5. Ya tenemos un sistema con tres mallas y así lo voy a transformar yo. En la bobina de la izquierda acoplada tengo una caída de tensión debido a la impedancia I2 en el mismo sentido de la corriente I2, que es J2I2, que va del terminal equivalente al no equivalente. Entonces, en la otra bobina que yo tengo acoplada habrá otra caída de tensión que irá del terminal equivalente al no equivalente y su valor será el valor de la impedancia por la intensidad que la crea, que es I2. Es decir, que cambiamos el J2 por J en la expresión de esta caída de tensión. A su vez, la intensidad I3 crea en la bobina de la derecha una caída de tensión de valor J3 por I3 va del terminal equivalente al no equivalente, pues ponemos en la otra bobina una caída de tensión que va del terminal equivalente al no equivalente de valor I3 por la impedancia equivalente. Es decir, sustituyo J3 por J en esta expresión. Esas son las tensiones en las bobinas acopladas. El resto del circuito es bastante convencional. Empezando por la malla de la izquierda, la intensidad I1 circula por la resistencia de 5 ohmios y la bobina de impedancia J5. Esa rama es compartida con la rama 2, por tanto, hacia abajo. La corriente será I1 menos I2. Pasamos por la fuente. Como anoto la fuente con el resto de las impedancias, aplico el criterio de signos de caídas de tensión que va de más a menos en sentido contrario a la circulación. Por tanto, anoto la corriente I1 con signo contrario. Si hubiera anotado esta fuente al otro lado de la igualdad, iría con signo más, porque la corriente sale por el terminal positivo. Las fuentes las ponemos con las impedancias o al otro lado, indistintamente, pero según en dónde la colocamos, tendremos que utilizar un criterio u otro para que sea equivalente, por supuesto. Ahora voy con la segunda malla. La corriente I2 circula por la impedancia de valor 2 más J2 y también circula por esta bobina de aquí que tiene las dos caídas de tensión, la de J2 por I2 y también la divido a la impedancia J3. Son estos dos términos que van aquí recuadrados. Además, añadimos la caída de tensión en la rama central que es J5 más 5 por la corriente que circula hacia arriba que es I2 menos I1. Esto de aquí. Llegamos al punto de partida, igualamos a cero. Ahora toca la tercera ecuación. La tercera ecuación, la intensidad pasa por la impedancia 2, J2, 1 más J1. Todo ello va multiplicado por I3. 2 más J2. I3 más J1 más J1 por I3. Y aquí tengo que añadir los dos componentes de la caída de tensión debido a la bobina acoplada. La referencia azul, J3, I3, es la caída de tensión convencional debido a la corriente que circula por ella misma, J3, I3. Y luego también tengo que añadir la tensión o la caída de tensión debido al acoplamiento mutuo que es J por I2. Como va en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla, irá con signo positivo. Llego al punto de partida, igualo a cero. Esas son las tres ecuaciones. Tenemos tres, bueno, cuatro incógnitas, I1, I2, I3 e I1. U1, pero conocemos la tensión U2 que es igual a 10 raíz, o sea, 10 argumentos cero grados voltios, que esa sería la cuarta ecuación. A su vez, la tensión U2 es el producto de la impedancia compleja por la intensidad que circula, que además, como va en el mismo sentido, no hay que añadir aquí un signo negativo de la ley de HOM generalizada. De esta expresión puedo obtener el valor de I3. Obteniendo este valor de I3, sustituyo aquí y de aquí despejaría I2. Como ya conozco I3 e I2, despejaría de aquí y obtendría I1. Y al despejar de aquí I1, como conozco el resto de las incógnitas menos I1, pues despejaría, o sea, sustituiría aquí, despejaría I1. Por ejemplo, aquí he sumado estas dos expresiones y obtengo esta relación de aquí. Al final, la corriente I1 ha desaparecido. De esta expresión de aquí tengo una relación entre I3 e I2. Y de esta expresión de aquí tengo el valor de I3. Esperamos, básicamente, I3, despejo, sustituyo aquí, despejo I2, tengo el valor. Y como tengo I2 e I3, aquí despejo U1. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Yo no tengo este valor. Sustituyo I3, me quedan aquí estas ecuaciones. Aquí solo tengo la incógnita I2. Despejo I2. Obtengo este valor de aquí. Ya tengo los valores de I3 e I2. Despejo en la ecuación anterior, en esta de aquí. Obtengo el valor de I1. Y una vez con el valor de I1 y el resto de las incógnitas, con esta relación de aquí, despejo la tensión I1. Obtengo ese valor. Estos son los dos valores que me pedían el problema. El fasor de la tensión e intensidad I. Vamos a ir con otro problema que me dice escribir las ecuaciones correspondientes al análisis por mayas del circuito de la figura en régimen estacionario sinusoidal. Tengo dos fuentes en el dominio temporal que me tienen que decir que son sinusoidales y que además pulsan a la misma frecuencia para poder aplicar la transformación del circuito. Pero si no tendría que aplicar el principio de superposición de un problema con una fuente más otro problema con otra fuente, cada uno con su distinta pulsación. Pero vamos, aquí supongo que las dos fuentes son sinusoidales y pulsando a la misma frecuencia, aunque no me lo dice explícitamente el enunciado. Seguiremos como en el caso anterior, escribiendo las ecuaciones de maya, dibujando las referencias del fasor de la corriente por cada bobina acoplada y el fasor de la tensión inducida por su acoplamiento magnético en la otra bobina. El sentido de la referencia de tensión acoplada es el mismo que la intensidad que lo genera respecto a los terminales marcados, los que están con la marca del circulito. Para pasar de corriente de una bobina a tensión inducida por la otra bobina, hay que multiplicar la intensidad por la impedancia mutua, que es j omega d. J omega es el operador derivada en el dominio fasorial. Tenemos este circuito en el dominio del tiempo y lo transformamos a este otro circuito en el dominio fasorial. Y la vuelta al circuito original sería utilizando la transformación de los fasores, la transformación inversa de los fasores. Primero estableceremos las corrientes de circulación de las mallas. En el sentido, bueno, estas son las impedancias complejas de las propias y esta es la mutua. A continuación, razonamos con los terminales equivalentes marcados para obtener el sentido de la tensión de las corrientes de malla que las corrientes de malla inducen debido al acoplamiento magnético en la otra bobina. Tenemos que la corriente I1 va dentro de la bobina del terminal marcado al no marcado, del equivalente al no equivalente. Y la caída de tensión convencional es j omega L1 por la intensidad que circula por ella. En la otra bobina dibujo una referencia que va del terminal marcado al no marcado, sustituyendo L1 por M. Esta caída de tensión es la que induce la corriente que circula por esta bobina debido al acoplamiento mutuo. Y en la otra bobina, pues me fijo un sentido, por ejemplo, el de abajo. Voy a trabajar con ese criterio. Si utilizas el de arriba, al final se llegaría a obtener el mismo resultado, pero con distintos cálculos intermedios. Hacia abajo, la corriente que circula es I1 menos I2, que va en sentido contrario. Pues en este sentido, la caída de tensión convencional sería j omega L2 por la intensidad cuyo sentido coincide menos la otra intensidad cuyo sentido es opuesto. J omega L2 por I1 menos I2. Y en la otra bobina, la tensión inducida debido al acoplamiento sería del mismo valor que esta de aquí, sustituyendo L2 por M. Y dibujando la referencia que va del terminal sin marca, terminal no equivalente, al terminal equivalente, al terminal con marca. Pues aquí dibujamos del terminal no equivalente al terminal equivalente con marca. Ya tenemos en las bobinas los dos componentes debido a la autoinducción, debido a la inducción mutua, debido a la corriente que circula por la otra bobina que está acoplada. Y ya pasamos a escribir las ecuaciones. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas, definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en las bobinas en la malla 1. Circulamos en este sentido y vamos apuntando J omega L1 por I1 sería esta caída de tensión. El otro término, la otra caída de tensión en la bobina, debido al acoplamiento por la corriente que circula en la rama central, es esta de aquí, que va en sentido contrario al que yo estoy circulando. Por eso la anoto con signo contrario. Además la remarco para que se vea claro que es el acoplamiento mutuo. A continuación ya abajo, apunto la caída de tensión convencional, en el sentido que yo estoy considerando coincide, sentido, signo positivo. Y luego tenemos el otro término debido al acoplamiento mutuo que va en sentido contrario al que estoy yo circulando, por eso va con signo contrario. Luego añado la caída de tensión en la resistencia 2 y la caída de tensión en la fuente. Con la fuente la he escrito al lado de las caídas de tensión, por tanto aplico el criterio de la caída de tensión implícita. Es decir, que esta caída de tensión va en sentido contrario a la corriente que yo estoy, que está circulando, por tanto va con signo negativo cuando la apunto a la fuente al lado de las impedancias, al lado del rastro de las caídas de tensión. Llego al punto de partida A, por tanto igual a cero. Ahora voy con la malla 2. Aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectoria cerrada desde B hasta B en el sentido de la circulación de la corriente. Y sub 2, pues empezamos. Nos encontramos la referencia implícita de la fuente en sentido contrario al de circulación, apunto la fuente con signo contrario. Luego, la caída de tensión en la resistencia 1 y 3. Añado la caída de tensión debido a la corriente que está circulando. Como tengo ya apuntada la referencia en este sentido, veo que la referencia va en sentido contrario al que estoy yo circulando. Entonces, o bien pongo I sub 1 menos I sub 2 con un signo negativo, o como considero la corriente I sub 2 hacia arriba, pues apuntaría J omega L2 por I sub 2 menos la otra corriente que va en sentido contrario. Eso como queramos. O lo ponemos así como está escrito, o aquí un signo menos, y entonces intercambiamos el orden de I sub 1 y I sub 2 para que al final el término sea equivalente. Y añadimos este término debido a la impedancia mutua de la otra bobina. Y además lo recuadro porque es el término de la inductancia mutua. Llego al punto de partida igual a cero. Y los signos de las fuentes, pues depende del lado de igualdad en que se sitúen, tendré que aplicar un criterio u otro. Tendré que ser coherente con donde estoy escribiendo las fuentes. Ahora voy a escribir las ecuaciones correspondientes al análisis por mallas de este circuito que tengo dos transformadores. O sea, tengo un transformador. Este sería el circuito en el dominio del tiempo, donde me han dado los datos de la relación de transformación. Y además me han puesto la rayita esta del núcleo magnético para darme a entender que también es un... reforzar la idea de que es una bobina con un acoplamiento perfecto, es decir, un transformador. Y estos son además datos de transformador, por lo cual estos elementos no son bobinas acopladas, sino es un transformador. No tengo la inductancia propia ni la mutua. En fin, los coeficientes de autoinducción no aparecen. Sin embargo, los datos del transformador, la relación de transformación, sí que aparecen. Por tanto, esto es un transformador sin lugar a dudas. Luego tendría que saber si las fuentes pulsan a la misma frecuencia y si son sinusoidales para poder aplicar la transformación al dominio fasorial. El método simbólico que solo es válido para el régimen estacionario sinusoidal de una única pulsación. Lo vamos a suponer y voy a trabajar con este circuito. Primero estableceré las corrientes de circulación de la malla, I1 e I2. Lo siguiente, daré referencias a la tensión y a la corriente de los devanados del transformador. Intento coger las referencias lo más sencillas que sean, que me sean. Por ejemplo, la entesidad Ip en el mismo sentido que I1 y la entesidad Is en el mismo sentido que I2. Es decir, que realmente podría haber cogido ya directamente I1 e I2. Y dado que hemos cogido las referencias de corriente en ese sentido, las de las tensiones en el transformador también. Con este criterio de referencias que he tomado, simplemente lo que he hecho es poner las referencias en el mismo sentido que en las corrientes de circulación de mallas. Bueno, pues a continuación aplico la segunda ley de Kirchhoff a las trayectorias cerradas definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en los devanados. En la malla I tendríamos, partiendo del punto A y llegando al punto A, girando en sentido de las agujas del reloj, me encontraría con esta referencia de tensión en el mismo sentido que estoy circulando. La noto con signo positivo. Luego, la caída de tensión en la resistencia R1, que sería R1 por la intensidad considerada menos la otra intensidad común, porque va en sentido contrario. Luego, R2 por la intensidad considerada y, por último, apuntaría la fuente, que va en sentido, su referencia implícita, su caída de tensión implícita, va en sentido contrario al que estoy circulando, signo contrario. Llego al punto de partida igual a cero. A continuación, me fijo en la malla II. Aplico la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectoria cerrada desde B hasta B en el sentido horario, en el sentido de circulación que he marcado. Y encontraría la referencia implícita de la caída de tensión en la fuente, que va en sentido contrario al que yo estoy circulando. Por tanto, anoto la fuente con signo contrario. Luego, la caída de tensión en el transformador UvS, que va en sentido que yo he marcado, va en el mismo sentido de circulación. Por tanto, la anoto la UvS con signo positivo. Luego, la caída de tensión en la resistencia R3. R3 por la corriente de circulación de la malla. Más luego la R1 por la corriente de circulación en la malla, como es una rama compartida. En realidad es la corriente considerada menos la otra corriente. Llegó al punto de partida, por lo tanto, igual a cero. Y ya, como tenemos cuatro incógnitas y solo dos ecuaciones, tendría que añadir las ecuaciones adicionales del transformador. Con las referencias indicadas. La tensión U sub P va de terminal equivalente a no equivalente. Y U sub S hace lo contrario. Va del no equivalente al equivalente. O sea que una parte del terminal equivalente, otra llega al terminal equivalente. Como partir y llegar son opuestos, lleva signo opuesto la relación de tensiones. Ahora me fijo en las corrientes. La corriente I sub P va por el devanado que tiene la relación de transformación. Multiplico I sub P por A. Esa corriente va del terminal marcado al que no tiene la marca. La corriente I sub S entra por el terminal sin marca o no equivalente y sale por el equivalente. Es decir, la corriente I sub S hace lo contrario y además circula por el lado que tenemos un 1. O sea que tomamos como referencia. Por tanto, I sub S lo multiplicamos por 1 y ponemos signo negativo. Porque la corriente en la izquierda va del punto al terminal que no tiene punto. Y la derecha va del que no tiene punto al que tiene. Por un lado, I sub P entra por el punto y I sub S sale por el punto. Entrar y salir son antónimos. Es decir, lo contrario. Por eso ponemos signo contrario en la relación de corrientes. Como I sub P es lo mismo que la corriente I sub 1 y I sub S es lo mismo que la corriente I sub 2. Pues al final tenemos dos ecuaciones adicionales que con las otras dos originales. Pues ya tendríamos las ecuaciones suficientes para resolver el sistema de ecuaciones. Y este problema sencillo de transformadores ya se ha acabado.